Con respecto a eso, ¿hay patrulla en esos lugares? Bueno, mirá, te cuento. La verdad es que cuando yo vine a trabajar acá a Salto en esta nueva gestión, la patrulla no existía. Se lo propuse al intendente, el intendente firmó el decreto para que se pusiera en funcionamiento. Y también tengo que decirte que en el día miércoles el intendente firmó un nuevo decreto que consiste en el manual de la actuación que tienen los que integran esa patrulla. Quiere decir que hasta acá está reglamentada la actividad en su totalidad porque la verdad es que esto ameritaba hacerlo porque se han encontrado en situaciones en las cuales han intentado agredirlos físicamente, más allá de los insultos y de las amenazas que le han proliferado. entonces ellos tienen que tener algún tipo de protección legal, por decirlo de alguna manera, para que puedan tranquilamente llevar a cabo su trabajo. Entonces, esto con el tiempo, progresivamente lo vamos a ir perfeccionando. Yo, por ejemplo, hace escasos minutos vengo de tener una academia con ellos y explicarles los alcances del manual. Porque el manual, a lo mejor la palabra resulta media lógica, pero lo que sigue el manual, lo que contiene es qué es lo que le corresponde hacer y qué es lo que no. Y modestia aparte, de lo que le voy a comentar, hoy por ejemplo me confortó el hecho de que a las 7 de la mañana veíamos una persona uniformada parada en la esquina de la calle Buenos Aires, los comercios todavía obviamente no habían abierto, el tránsito vehicular era escaso, y yo digo, ¿cuánto hace que no veíamos eso? La presencia de alguien, aunque sea con quién contar, con quién preguntarle. Bueno, nuestra idea es que de a poco vayamos ocupando esos espacios, esos lugares. Lo que también tengo que decirte es que más de un comerciante le da lo mismo si está el caminante o no, más de uno le pregunta, le dicen, mejor dicho, han tenido, tú puedes decirlo en la cara, que están de gusto, hay otros que le acercan algo caliente para tomar, tenemos una variedad dentro de la sociedad en la que vivimos, que también es variada, y bueno, esto es todo lo que estamos desarrollando hasta el momento. Marcelo, en ese manual, ¿está previsto los barrios? Porque es lo que la gente también se pregunta, que esta patrulla recorra también los barrios. Bueno, lo que vos tenés que diferenciar son dos cosas. Nosotros tenemos un grupo compuesto por los caminantes patrulleros que le llamamos y el móvil, propiamente dicho, que tiene distintos horarios. El móvil, propiamente dicho, alcanza lo que es las afueras del eje urbano de la ciudad, por una cuestión obvia, porque los demás andan a pie. Porque también tenemos un grupo de dos motos con balizas que también recorren las periferias de la ciudad. Lo que sí vamos a encontrar, seguramente, que quizás no sea satisfactorio para la totalidad de la comunidad, porque decían, por mi casa no pasan, por mi barrio no anduvieron. Bueno, es lógico que eso pase porque no tenemos la cantidad logística para hacerlo y humana, pero estamos en mirada, sí, de implementarlo. Pero bueno, también tienen que entender que lleva su tiempo y lleva su momento, porque también tenemos un problema que es real. Tenemos que buscar la gente que tenga el perfil para hacer ese trabajo. Y la parte de seguridad, no es fácil encontrar gente que pueda satisfacer las necesidades que uno pretende. Porque, a ver, te voy a dar un ejemplo. Se convocaron a 15 personas para hacer una prueba, de acuerdo a los currículum que nos habían traído, para hacer una prueba, para ingresar 6. Tenía el aval del señor Intendente para ingresar 6 personas. Y la verdad que tuve que tomar 4. Porque veo los resultados. Y, bueno, lo que pasa es que después, las quejas que tenemos de monitoreo, que no sirven, que no ven, y a veces son ciertas, pero bueno, es porque la persona a veces no está capacitada. Entonces no queremos, vamos a cambiar la política de trabajo, que no queremos tomar a cualquiera por tomar. No queremos tomar a alguien porque sea vecino, porque sea amigo, porque sea pariente de alguien que ya está. No, vamos a hacer un filtro, que lo estamos haciendo. Y realmente los que están capacitados son los que pueden ingresar. Entiendo que muchas veces la parte económica es importante. Quizás el sueldo municipal no sea el más apropiado que deseen, porque hoy tenemos empresas muy grandes en la ciudad que ganan mucho más que lo que puede ganar un empleado municipal. Pero bueno, está la posibilidad. Pero repito, buscamos la parte eficiente para que los resultados sean los óptimos. Siguiendo con el tema de los barrios. Usted habló de la propuesta que se le hizo a los barrios para poder tener sus propias cámaras y su propio monitoreo. Pero, ¿no los dejan un poco solos ahí? ¿O monitoreo municipal tiene injerencia en esas cámaras y van a poder acceder de alguna forma a la justicia, a los vecinos? Esto funciona así. Se instalan las cámaras y se instala una computadora en la casa de un vecino que ellos elijan. ¿Verdad? Eso va como si fuera, ponéle, te voy a dar un ejemplo burdo, un teléfono que lleve una contraseña. Si el vecino o los vecinos desean que nosotros monitoreemos el barrio con las cámaras de ellos, nos acercan la clave. Quiere decir que nosotros con la clave abrimos las cámaras y las miramos. Si ellos no lo desean, no nos traen la clave y ellos lo monitorean ellos. Lo que va a suceder, o lo que puede suceder, es que ante la comisión de un delito en ese barrio, que obviamente algún vecino de ahí va a hacer la denuncia, la policía tiene que acercarse hasta el domicilio donde está la computadora y bajar las imágenes de ahí. Pero, pero, eso requiere de un montón de cosas, como por ejemplo la responsabilidad del lugar donde va a estar el centro de monitoreo propio, por decirlo de alguna manera. Porque la pueden manipular los jóvenes, la pueden manipular los hijos de la familia, la pueden... Entonces ya deja de ser eficiente, porque la mira cualquiera y la ponen en cualquier lugar y ya no sirve. O sea, es como si fuera un centro de monitoreo propio instalado en un barrio. Acá, el puntapié lo dio el barrio Los Álamos. Ellos dieron el puntapié. Y esos fueron los primeros que pusieron en saltos su centro de monitoreo propio, por decirlo. Y arrancaron con cuatro cámaras, que hoy tienen más. Ellos arrancaron con domo, arrancaron también. Bueno, lo mismo que yo te estoy diciendo a vos, es lo mismo que hicimos con ellos. Entonces ellos dijeron, no, nosotros lo vamos... Está bien, perfecto. Bueno, monitoreenlo ustedes, mírenlo ustedes, y nosotros no somos responsables. Si graban, si no graban, si están bien o si están mal, como lo hacemos con las públicas. ¿Está? Ahora... Sirven de prueba, digamos. Obviamente, porque están monitoreadas, están funcionando las 24 horas. Lo que yo, por ejemplo, puedo hacer es estratégicamente decirles dónde deberían colocarlas y de qué manera deberían colocarlas. Pero para que sirva. ¿No? Porque, como es algo personal, por decirle a uno de... Acá lo que hay más que nada es un tema que es fundamental. Es que los vecinos se pongan de acuerdo. O sea, si son 20 viviendas, 20 vecinos se tendrán que poner de acuerdo entre ellos y ver cuánta plata tiene que poner cada uno y por ahí uno no está conforme, el otro... Y la verdad es que nosotros no vamos a entrar en esa variante. Porque ya no es nuestra culpa, por decirlo de alguna manera. Entonces nosotros, como vieron acá, nosotros les ofrecimos el asesoramiento, les dijimos cómo es el sistema, porque a veces genera confusión, pues dice cómo, puede ser que si nosotros ponemos, y ustedes, y nosotros, y ustedes la quieren ver, véanla. Pongan su cámara, véanla. O sea, no nos vamos a hacer cargo, salvo que ellos lo deseen. Porque hubo un barrio que dijo, no, nosotros vamos a afrontar todos los gastos, que también quiero aclarar, que la municipalidad lo que paga es el técnico, que es el que la va a instalar. Eso lo paga el municipio. Pero hay un barrio que dijo, no, nosotros vamos a solventar todos los gastos, pero queremos que las vienen ustedes. Bueno, perfecto, si vos querés que las miremos nosotros, nos tenés que acercar la clave, para que nosotros podamos abrir, las podamos mirar.